Nos fuimos en parte, valga el término, a quejarnos un poco por el hecho de que la población en varios lugares no nos está colaborando. Darles ejemplos de que se sustraen las esferas que tenemos como adornos dentro de la plaza, por ejemplo la plaza Pequebracho, había sustracción de basurero en la plaza Santa Candelaria, hemos hecho modificaciones, algunos diseños con especies vegetales, las cuales los vecinos sacan a sus mascotas en horas de la mañana y hacen destrozos en estos diseños. Entonces es un poco llamarle a la conciencia, a todos los vecinos, de que puedan colaborar, nos puedan ayudarnos, son espacios verdes donde los chicos salen a distraerse, nosotros mismos en esta época de calor salimos a sentarnos a la plaza, entonces que nos sustraigan las plantas inclusive de la plaza es muy delicado. Entonces yo les rogaría por favor de que pudieran colaborarnos de esta manera, así los espacios verdes van a estar más bonitos, más cuidados y van a tener lugares donde podamos asistir a distraernos y a recrearnos. También hay otro aspecto de los chicos que salen en bicicletas a hacer maniobras y piruetas dentro de las plazas, ¿no es cierto? Entonces ayúdennos las personas mayores de edad que estamos muchas veces andando por las plazas, tratar de llamarles a la reflexión a los chicos, que muchas veces uno tiene que inclusive hacerse faltar respeto por llamarles la atención, no de mala manera, sino como son chicos, son en la mayoría niños, entonces uno les trata de otra manera, llamándoles a la reflexión, por supuesto, para que no tengan que hacer destrozos, paran chocándolos a las bancas, a los asientos con las bicicletas, parándose en una sola rueda, entonces es muy delicado. Entonces aprovechar los medios de comunicación para hacer esta reflexión y llamar a la conciencia de los mismos padres, a los dueños de casas que están cerca de los espacios verdes, que si sacan a sus carnes a la calle y que tengan cuenta de ello porque nos están ocasionando destrozos. Entonces eso sería en cuanto a lo que estamos haciendo, produciendo en nuestro vivero que tenemos especies vegetales para poder ornamentar, reponer plantas que se nos están dañando.